Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerald Piqué se desató hace unos días. La exjugador del Barcelona, siempre prudente y cauto para tratar de no hablar de su separación con la barranquillera Shakira, anunciada hace más de ocho meses, decidió dejarse llevar durante una charla con su amigo y compañero de la Kings League el streamer Gerald Romero. Fue tanta la aparente liberación de Romero que no dudó en calificar su conversación como una especie de terapia psicológica, como también se llevó a interpretar la primera canción de Shakira tras su separación con Gerald Piqué, la sección número 53. Precisamente durante el diálogo, Piqué lanzó una fuerte crítica hacia la cantante como una especie de indirecta hacia dicha canción de la barranquillera que ha sido vista como una producción hecha especialmente para él y para su novia Clara Chía. De paso, dijo que su expareja era latinoamericana y de los supuestos ataques de los seguidores de la cantante, que la mayoría son latinoamericanos, y reafirmó que actualmente está muy feliz con su vida. Como todos sabemos, Piqué siempre ha sido catalogado como un hombre narcisista, egocéntrico y ahora racista. Parece ilógico que no guste de los latinos, ya que convivió por más de 10 años con una de ellas. En la charla, muchas críticas a la sociedad actual y al seguimiento que se ha hecho de su vida personal. Cada uno tiene su vida, parece que si eres famoso los demás tienen derecho a opinar y no, no es así, dijo de entrada sobre las críticas que se recibe hoy en día. Sin embargo, la cantante barranquillera no se quedó callada ante las fuertes críticas hacia los latinos y se desquitó, sin embargo, la cantante barranquillera no se quedó callada ante las fuertes críticas hacia los latinos y se desquitó, ya que en su cuenta personal de Twitter publicó lo siguiente, orgullosa de ser latinoamericana y colocó debajo del mensaje las diferentes banderas de todos los países que pertenecen a Latinoamérica. Con este mensaje le mando un fuerte indirecta a su ex y padre de sus dos hijos, Gerald Piqué, que está muy orgullosa de haber nacido en Barranquilla, Colombia, un país latinoamericano. ¡Gracias!